Tuyo ya es el mundo y el sol, todo, tuyo para siempre Son los incendios dentro de mi cuerpo Cuando estremezco, cuando yo te siento así Mi ritmo ha acelerado, mi beso sin fin Cuando estremezco y saco lo mejor de mi Son los incendios dentro de mi cuerpo Cuando estremezco, cuando yo te siento así Mi ritmo ha acelerado, mi beso sin fin Tuyo para siempre Tuyo son los días más felices del jardín Tuyo son los árboles más verdes, los versos nuevos Tuyo es la mañana, tuya es las campanas Que encienden cada fuego interior Tuyo ya es el mundo y el sol, todo Tuyo es para siempre